Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera vivir De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera vivir De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací De cara al cielo sobre este suelo No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad No quiero que me recuerden como a la misma felicidad Hoy estaré en el aire Sobre las piedras o en el palad Estaré entre la arena Y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra ¡Gracias! No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como la misma felicidad Voy a estar en el aire, entre las piedras y el mar Voy a estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y la guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera vivir De cara al cielo, sobre tu suelo, en el que yo nací De cara al cielo, sobre tu suelo De cara al cielo, sobre tu suelo